En el Tianguis del Bienestar continuamos entregando a quienes menos tienen y más necesitan artículos completamente nuevos, decomisados o incautados y de forma gratuita. En 2021 arrancamos con una clara encomienda, devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. Es así como hasta el día de hoy hemos entregado más de 8 millones de bienes a 310.811 familias de 155 municipios de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Este año continuamos la operación en Oaxaca, donde actualmente atendemos la zona de la Mixteca y 37.929 familias de 50 municipios han recibido más de 490.000 artículos. Al término de la atención en esta región, beneficiaremos a 11 municipios de la Sierra Norte del Estado. Estos son Santiago Camotlán, Santa María Temalscalapa, San Juan Petlapa, San Ildefonso Villa Alta, San Cristóbal Achineoaj, San Andrés Ya, así como San Melchor Betaza, Villa Hidalgo, San Mateo Cajonos, San Pablo Yaganiza y Santo Domingo Jagacía. Tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas, seguirán trabajando de manera comprometida en el Tianguis del Bienestar para avanzar en la Cuarta Transformación del País.